Entonces, chicos, vamos a empezar el día de hoy, viernes, y nos toca el curso de caligrafía. Ustedes saben que cuando nos toca caligrafía hay que hacer tres cositas. Uno es el dictado, dos, dos es la lectura que les tomo, y tres, el que te hagan su planita en el cuaderno. Si ustedes ven la hojita ahí, del día de hoy, hemos rebajado la cantidad. ¿Para qué no se canse mucho? De repente dicen, me canso. Ahora ahí dice, van a repetir dos veces, tanto las palabras como las oraciones. Listo. Entonces, chicos, punto número uno, saquen el cuaderno de caligrafía, ponen la fecha, ya debe tener la fecha ahí puesta, pongan la palabra dictado, y pongan del uno al cinco. Y pongan del uno al cinco. Ya, van a poner del uno al cinco. Ponemos del uno al cinco. A ver, todos tienen que estar ahí atentos. Para el dictado, nuevamente repito, saquen el cuaderno de caligrafía, saquen el cuaderno de caligrafía, pongan la fecha de hoy, viernes 29 de mayo del 2020, ponen dictado. Mañi, ¿vamos a hacer dictado? Sí, cariño. Van a poner dictado y del uno al cinco. Del uno al cinco. Son letritas que nosotros ya hemos hecho la semana pasada para el dictado. Y lectura de las letras de esta semana. ¿Cierto? Entonces, vuelvo a repetir. Van a sacar el cuadernito de caligrafía, ponen la fecha, ponen la fecha, ponen dictado, y del uno al cinco. Y del uno al cinco. Del uno al cinco. Ya, dictado del uno al cinco. ¿Es que dijiste? Sí, del uno al cinco, cariño. Dictado. Y ponen la numeración del uno al cinco. En el cuadernito de caligrafía, ponen la fecha, ponen dictado, y la numeración del uno al cinco. Del uno al cinco. Del uno al cinco. Del uno al cinco. ¿Listo? Solo levante la mano, el que ya lo hizo. Nada más levante la mano. No me prende el micrófono, por favor. Y yo voy contando. Va uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis terminaron. Seis. Siete. Ocho. Ocho, ocho. Ya vi ocho que han terminado la fecha, dictado, y la numeración. Muy bien. Ocho nada más. Vamos, vamos el resto. Nueve con Dylan. Seve, nueve. Muy bien. Ya, listo. Gael, diez. Muy bien, Gael. Muy bien. Narel, muy bien, muy bien. Tiago, también, ya lo vi, Tiago Manuel. Muy bien. Muy bien, chicos. No se tienen que demorar mucho. No se tienen que demorar mucho. Ya saben que hay que poner la fecha, dictado, y la numeración del uno al cinco. ¿Listo? Y después de eso tienen que estar muy atentos. Muy atentos. Voy a repetir tres veces la palabra. Sí, ya está. Tres veces. Joaquín Antonio, dije solamente levanta la manito. No que prendieras el micrófono. Solo levanta la mano y yo te veo. ¿Ya, hijo? Muy bien. A ver. A ver, vamos a ver. Ya saben ustedes. Muy bien, Alex. Repito tres veces la palabra y tres veces la oración. ¿Ya? Una vez, una vez que terminemos la oración, el dictado, el dictado, una vez que terminamos el dictado, me mandan inmediatamente la foto. Ya saben que tienen que estar atentos porque no vale usar borrador. No quiero ver borrones. Para esto, tienen que estar muy atentos a la palabra o la oración que les voy a decir. Ya, en caligrafía, no debe haber borrones. No lo debe haber. Tienen que estar atentos. Muy atentos. Estamos, chicos, muy atentos. Recuerden que la oración empieza con mayúscula y termina en punto. Cuando yo reviso sus dictados, el que no me pone mayúscula, yo le pongo un puntito menos. El que no me pone punto, le pongo un puntito menos. No se deben olvidar. Las oraciones empiezan con mayúscula y termina en punto. Ojo, no vale borrar. Para eso tienen que estar bien atentos. Y no escuchen a nadie más que a mí. No escuchen a nadie más a mí porque yo de acá veo quiénes voltean a un lado a ver a la mamá. Yo veo acá quién voltea a mirar a alguien. Y de repente esa persona que está al costado puede confundirlos. En vez de ayudarlos, los confunde. Solo escúchenme a mí. ¿Ok, chicos? Empezamos entonces. Empezamos. Bien atentos. El niño que está atento, Arturo, va a ser un buen dictado. Pero el que está jugando en la mesa, Arturo, no lo va a hacer. Tiene que estar bien atento. Número uno. En el número uno, van a poner la palabra patada. Patada. Número uno, la palabra patada. Número uno, la palabra patada. ¡Sí, no esperas, me ha caído mi lápiz! Número uno, la palabra patada. Listo. Número, ahora, número dos. Número dos. ¡Espérame! Número dos. En el número uno, la palabra era patada. Samira, mira tu hoja. Número uno, patada. Un consejo, vayan escribiendo y vayan leyendo lo que escriben. Nadie me prende el micrófono. Número dos. Número dos. Samira, mira tu hoja. Número dos. Me van a poner la palabra medida. Número dos, la palabra medida. Número dos, la palabra medida. Número dos, la palabra medida. Una última. Número dos, la palabra medida. Ahora, la palabra número tres. Tres. La palabra número tres es salado. Número tres, salado. Número tres, salado. Número tres, salado. 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 Ahora, empezamos con el número cuatro. Número cuatro. Número cuatro. Número cuatro. Dante es miedoso. Dante es miedoso. Dante es miedoso. Dante es miedoso. Escribe el corrido en la letra. Dante es miedoso. Dante es mierdoso. Dante es mierdoso. Dante es mierdoso. Y última, y última. Voy a volver a repetir la número cuatro. Dante es mierdoso. Dante es mierdoso. Y la número cinco, y la número cinco dice Adela Adela Toma unas tostadas. Vuelvo a repetir. Adela toma unas tostadas. Nuevamente. Adela Adela toma unas tostadas. Adela toma unas tostadas. Y última. Adela toma unas tostadas. Adela toma unas tostadas. Tienen cinco segundos para enviarme la foto. O diez segundos para enviarme la foto. El uno. El uno. Mis ¿cuál es la cinco? La cinco es Adela toma unas tostadas. Y el uno. A ver Joaquín. Mis ¿cuál es el cinco? Ludesca el cinco era Adela toma unas tostadas. Mis hermanos me confundí en el tres y en el cuatro. Bueno mi amor es un dictado cariño.